¿Quiere saber cómo estarán las condiciones climáticas para los próximos días? Preste atención a esta nota, porque lluvia y frío se espera para esta semana en todo el territorio nacional. Esto por el ingreso de un nuevo frente. Le informamos cuáles son los días en los cuales usted se tiene que preparar. Efectivamente, estamos monitoreando un frente frío. Actualmente se encuentra en el Golfo de México. Estimamos que a partir del día de mañana ya sus efectos se sientan en el país. Se espera que se puedan presentar lluvias en todo lo que es la parte norte del país. La franja transversal, así como también el Caribe y la parte de la frontera con Honduras. Ya para día jueves ya esperamos que el viento norte se acelere más. Con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora aquí en superficie. Principalmente en la ciudad capital. Ahora, en cuanto a temperaturas, las temperaturas más frías podrían presentarse en el amanecer del día viernes y día sábado. Aquí en la ciudad capital podríamos estar pensando en unos 13 grados como mínimo. Pero en lo que es occidente, partes altas de Huehuetenango, las temperaturas ahí incluso pueden estar bajo cero. En otras noticias, alcaldes que lideran el movimiento Cuarto Poder presentaron sus planes de trabajo para dirigir la ANAM. Dentro de los principales objetivos del plan de trabajo se encuentra luchar por la autonomía municipal, devolverles la credibilidad a los alcaldes, entre otros proyectos. Jorge Orellana, alcalde de Guastatoya, El Progreso, explicó que también se busca darle voz y apoyar a los migrantes a través de proyectos a su favor. Estamos planteando con la Universidad de San Carlos que puedan tener una universidad en línea para todos aquellos migrantes.